El discurso de hoy versará sobre contabilidad y en concreto sobre la contabilidad sectorial de los sectores y concretando un poco más sobre el sector hotelero, viendo la necesidad de una contabilidad sectorial. Hoy en día para la economía de un país hace falta que los diferentes sectores requieran unos planes generales de contabilidad adaptados a los citados sectores. El ingreso hoy en la carrera de la Academia de Doctores para mí es una satisfacción personal y es un reconocimiento a mi carrera profesional y académica. Para mí es un grado de satisfacción el poder estar en una entidad de este prestigio. ¡Gracias! Abrimos esta solemne sesión de recepción del excelentísimo señor doctor Ramón Sol de Vila de Montéis como académico correspondiente. ¿Ratificáis vuestra aceptación de ingreso a la Real Academia Europea de Doctores? Sí, me ratifico. ¿Prometéis cumplir fielmente los estatutos de la Real Academia Europea de Doctores y aportar vuestros artículos a la acción en vuestros carácter científicos, tanto de carácter individual como colectivo, con el fin de velar por el prestigio de nuestra institución cuantas veces fuereis requerido para ello? Sí, prometo. En el mundo económico actual, las transacciones de la empresa son cada vez más complejas y numerosas. El empresario necesita disponer de una fuente de información útil para tomar decisiones. Esta información hoy en día se basa en la disciplina de la contabilidad y la utilidad que aporta. La contabilidad es la encargada del procesamiento de datos, análisis, interpretación y presentación mediante estados contables de la información económico-financiera y resultados de una empresa u organización, sea pública o privada, para estudiar, medir, analizar su patrimonio y las variaciones que puedan producirse. Con este amplio espectro, se constata la utilidad que proporciona la contabilidad para tener una noción clara del nivel de estabilidad y solvencia de una empresa u organización, así como para conocer la evolución y trayectoria financiera de la compañía o determinar la orientación de las gestiones del futuro. En esta disertación se tratará de ver, por una parte, la evolución de la contabilidad a través del Plan General de Contabilidad y sus diferentes adaptaciones sectoriales. Por otra parte, a título demostrativo, se tratarán de forma sucinta dos sectores, eléctricos y vitivinícolas, que cuentan con un Plan General de Contabilidad propio adaptado a cada sector. Y, por último, se tratará un sector básico en la economía de este país, como es la hostelería, que todavía no dispone de un Plan General Contable. Se profundizará sobre la necesidad de crear un lenguaje común, un sistema uniforme a la usanza y semejanza de los hoteles en el mundo anglosajón, el Uniform System for Account for the Longing Industry, USALI, cuya primera edición nació en el siglo pasado. Con esta disertación se abren líneas de investigación para sistemas uniformes de contabilidad que todavía adolezcan de un Plan General de Contabilidad adaptado a su sector. Lo verdaderamente relevante de su aportación no es el repaso de todos estos planes sectoriales, sino la mención a aquellos sectores, todavía como él ha citado numerosos, que carecen de Plan General de Contabilidad específico. A este respecto, el recipiente diario ha demostrado con su análisis que existe un sector especialmente importante para la economía del país, como es el de la hotelería, y afirma la necesidad de que se disponga de un Plan General de Contabilidad propio. Para ello, se basa en el Uniform System of Accounts of the Lodging Industry, que es un plan de cuentas específico de este sector que, como él ha dicho, se viene utilizando desde el siglo pasado en Norteamérica por parte de la inmensa mayoría de las compañías hoteleras. Gracias. 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 Gracias.